Gracias a Ajinomoto, lo voy a explicar más adelante porque en este momento van a ingresar sus refuerzos, sus familiares que han venido a apoyar. ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Kiara Laos! ¡Esa se linda! ¡Las Laos, las ganadoras! Hermana de Flavia Kiara, un aplauso para ella. ¡Eh! ¡Mi sangre! ¡Llegó! Hermana, tú y yo hoy tenemos que darlo todo y más. Yo sé que tú puedes. Voy a canalizar esa energía. Se va, hermana. Me han dicho que necesitabas una ayudita. Para eso estoy yo. He llegado. No estoy seguro si esto va a funcionar. Se hierve. ¡JB! ¡Por primera vez, dos avatares en esta cocina! ¡Hermano! ¡Hermanito! Te extrañé que me ayudara. Yo sé, hermano. Solamente espero que no me mandes esa sentencia. No te preocupes, hermano, que aquí estoy ya. Yo he analizado todo, ya tengo experiencia, ya he estado acá, me conozco a los jueces. Más bien, ya quiero saber qué vamos a cocinar, ya. Ah, por eso he venido de blanco y de negro. Son una especie de vivicidad que es posmodero. ¡Ah, no es posible! ¡Me chancaron! ¡Un aplauso para Rocío Otero! ¡Tía encantadora tía! ¡Ahí está! ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¡Ay, hijito, sos nerviosa! Ahorita hay amor, pero ahí... Hay que aprovechar, nos queremos. ¡Tía de Dorita! Pero esa es su tía, esa es su hermana. Esa es tía, su hermana. ¡Qué barbaridad igualita! ¡Parece! Son promos, son promos. Somos small, small, somos small. ¿Qué tal el refuerzo? Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida a la cocina del Grand Chef. Bueno, yo estoy feliz. Vengo desde Pisco, especialmente para compartir con ustedes, para apoyar a mi linda sobrina, que yo sé que ella se defiende sola, pero de vez en cuando un pequeño refuerzo. O sea, ha venido de frente solo para esto desde Pisco. Sí, nada más. Te digo, tía, ayúdame, jefe, quiero ganarles a todos. ¡Viniste volando! Esa es la... Ahora, la pregunta real acá es, imagino que si la han traído ustedes desde Pisco y no ha buscado un familiar que vive acá en el mismo distrito, es porque usted cocina, tiene una pericia. ¡Obvio! ¡Claro! Va a demostrarle el día de hoy. Tiene que ser así. No, me parece extra de la... Ay, Armandito, por las puras no voy a venir. Cuatro horas de viaje, no, madre familia, acá una escuelita para Dora de vez en cuando, he venido a chequearla, a chequearla más que nada. Señor Jota, increíble, usted está queriendo seguir mis pasos, se está haciendo ahora y ha venido de animador, host, ahora viene de participante otra vez. Lúdico malo... ¿Usted quiere instalarse en el elenco estable de este programa? Lúdico malo, hermanita, es que yo pensé que iba a entrar acá cancherazo. Estoy más nervioso que mi hermano. Estoy con el estómago revuelto, recuerdos de Vietnam, de la guerra, hasta... Estoy hecho un desastre. Recuerdos de Vietnam. Ok, es cierto, ¿no? Cuando uno ingresa al calor otra vez, viene yo también siento... Ya, ya, como ya, como Nelly, Nelly. Me viene, me viene, ¿no? Y hace un día yo he estado en tu lugar. Macías en la pesadilla. Hace un día yo he estado en tu lugar. ¿Has visto? Me está conduciendo. Es la vida, de pronto, en un momento, pum, yo estoy ahí, este, poniéndole oscuritas. Está bien. Nunca se sabe, yo, entonces, todo, todo... Ahí está, metro, yo todo me la chingé. Muy bien, auguro que van a tener una buena participación. El problema va a ser para nosotros, porque en un momento me voy a confundir y no voy a saber cuál de los dos es cuál. ¿Ya? Pero está bastante bien. Vamos por acá. Kiarita, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy súper feliz y emocionada de estar acá. Últimamente mi hermana la ha estado rompiendo, así que le tengo fe, pero siempre y cuando no te cae mal, un salvavidas, un flotador, así que para eso estoy yo. Un salvavidas, un elegante, un flotador, pero de globo pez. Finito, finito ese flotador. Finito, finito. Extraordinario. Bueno, es entonces el momento de enfrentarnos al siguiente reto. En este día, pescadini. Querido jurado, ¿cuál es el siguiente plato? El segundo desafío de esta noche es... Pucha, es solo pensarlo, a mí también se me está revolviendo el estómago, sinceramente. Un momento, no me estás diciendo que es... No, no. Pero lo habían prohibido. Lo habíamos prohibido. Dijeron que no. Es más, está eliminado del... Lo han metido, no sé cómo. Es que creen que como sale como segunda parte, pasa medio caleta, pero yo creo que... Calea mixta con... No puedo ni decirlo. Leche de tigre, maldición. ¡Cristo Jesús! ¿Qué? ¡Santos pescados! Tú eres bueno para las frituras. Es más, mira, yo hace rato le metí un corte al pescado, que te lo juro que... Qué brunoan y qué brunoan. ¿Sí? Entonces ganaste el beneficio. No. Armando, es muy tarde para que venga mi vieja. No, no, por favor. No va a dejarlo. Él todo el programa ha estado diciendo... Mira, ¿sabes qué? Yo le voy a decir algo. Yo pude haber traído una tía... No, 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 hermano. ¿Una tía o tu tía? A mi tía, claro. A cualquier tía. No, no, no. Yo pude haber traído a mi tía, pero ¿sabes qué, hermano? Te juro, por Dios, que tú siempre vas a ser mi primera opción. ¡Eh! El amor entre los avatares existe. Siempre, siempre. Gracias, James Cameron. Machuca, parece Bananini y Bananope. Ok. Bananini y Bananope. Que se acerquen, por favor, los participantes a tomar nota. No vale grabar. Bueno, sí, yo creo que pierden. Sí, de hecho. Sí, mucho amor. La cocina da así. No pasa nada. Chicos, vamos a utilizar para esta jalea pescado, que tienen unas hermosas charelas, que son los mismos pescados con los que han trabajado en el primer plato. Vamos a utilizar langostinos, conchas de abanico, pota y calamar. Van a limpiar los mariscos. Ustedes ya saben, limpiar los mariscos. Van a filetear el pescado y van a cortar cubos de unos 3 centímetros, más o menos. Ahora, ya tienen el fondo de pescado, que lo prepararon en el primer plato. Eso nos va a servir para el plato que va a explicar el maestro Bocchio, que es la leche de tía. Vamos a enfocarnos en la jalea. Lo que vamos a hacer es un menjunje en un bowl que tenga dos huevos, aproximadamente, o la cantidad que necesiten. Si tienen muchos mariscos y muchos pescados, le echan más huevo. Le van a echar mostaza, sillau, pasta de ajo, sal, pimienta y un poco de comida. Batimos muy bien y integramos todos estos ingredientes. Y vamos a dejar todos los pescaditos a un lado con este macerado y los mariscos. Luego, los vamos a pasar por harina, con mucho cuidado. Yo les recomiendo freír primero los pescados y luego los mariscos, porque tienen diferentes tiempos de cocción. Entonces, háganlo poco a poco, ¿no? También, primero freímos las conchas, luego freímos los langostinos. No fríen todos juntos, porque algunos tienen diferentes tiempos de cocción. No, para que no se les vaya. En fritura profunda. Exacto. Un poquito de harina, los metemos en aceite, en fritura profunda, escurrimos en papel absorbente y también vamos a trabajar con un poco de yuyo. Igual, pasamos el yuyo por el menjunje, le echamos un poquito de harina, sacudimos, fritura profunda y esto nos va a servir para la decoración y para comer también, porque el yuyo es delicioso. ¿Cómo vamos a presentar la jalea? Vamos a preparar adicional, zancochamos y freímos yucas en bastón. Vamos a preparar una salsa criolla que tenga cebolla, tomate, culantro, ajilí, morrocoto, lo que encuentren, limón, sal, pimienta, tenemos una salsita criolla y vamos a servir nuestra jalea sobre una cama de yucas fritas y yucas fritas alrededor, nuestros pescados de base, encima mezclamos un poquito los mariscos y coronamos con la salsita criolla encima. Y si les da tiempito y encuentran los insumos necesarios, no le caería mal una tártara. Muy bien, yo les voy a hablar de la leche de tigre, que siempre hemos tenido muchas deficiencias con esta preparación. Creo que es la belleza de lo simple, es una forma muy sencilla de hacer una leche de tigre, hay muchas. Si ustedes tienen una forma de hacer la leche de tigre, háganla. Yo les voy a dar una forma de hacerla. Un poco de merma de pescado, de la carne de pescado que no utilicen para la fritura o el filete que va a ir en esta jalea, la ponen en la licuadora, esta merma de pescado. Y van a completar con un poco de ajo, cebolla, apio y jugo de limón. Y a esto le pondremos un poco del fumet que guardaron del primer plato, que debería estar frío. Unos cubitos de hielo y licuamos. Entonces tenemos esta primera mezcla. Y luego agregaremos tallos de culantro y daremos una última licuada, pero a golpes nada más. Si ponen hojas de culantro, va a salir verde la leche de tigre. Y si licuan desde el comienzo con los tallos de culantro, también se va a oxidar. Entonces solamente al final, para que se rompan un poquito y aromaticen esta preparación. La colamos y tenemos el líquido de la leche de tigre lista. Evidentemente con sal, pimienta, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es un poquito de pescado. Lo cortamos en cubitos de medio centímetro más o menos. Agregamos choclo cocido y desgranado. Y también pondremos cancha, que ya la tienen lista, y chifres para decoración. Todo esto lo mezclamos con un poco de cebolla en brunoise, culantro picado, un poco de hoja de culantro picado también. Y lo servimos en una copa, en un vaso. Ustedes tomen decisiones ahí. Pero lo más importante es esto de licuado y colar al final, por favor. Ya nos ha pasado en otras oportunidades que nos sirven esto como si fuese un jugo, con todo licuado y sin colar, y es un puré de pescado, ¿no? Así que cuélenlo. Ese pescado que está en la licuadora es solo para dar umami y también sabor, ¿no? Y textura. Un consejito. Dense el tiempo de hacer esa preparación antes de que les suene el final del tiempo. Si lo logran, van a poder enfriarlo. Y fría la leche de tigre realmente tiene otra dimensión. Buena suerte. Es una receta sencillísima, por favor. ¿Han preparado? Nunca han preparado, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Bueno, bueno. Punto débil. Son detalles, son detalles. Este programa es un programa de retos. Ahora, antes de que regresen a su lugar, vamos a recordar cuál es el beneficio de Dorita. El beneficio llega casi a... Pasar a la final. Me encantaría, pero no. El beneficio solamente se puede usar en este momento y es el beneficio de Ajinomoto. Un aplauso para Ajinomoto. ¡Abrave! ¡Yupi! ¡Qué genial! Por favor, Dorita, acérquese. A ver, en mí. Acá hay un Ajinomoto que tiene una cartita. Eso lo saca, por favor. A ver. Saque la cartita. Llelo tú primero. Y ahora me lo das. Tú dirás, ¿por qué dice? Dice aquí, podrás cocinar con tu refuerzo durante toda la preparación. ¿Por qué dice eso? Porque tus compañeros, tus competidores, van a tener que... Tus adversarios van a tener que dejar de cocinar por 10 minutos en algún momento cuando tú toques esta sirena. Ahora tú tienes el poder. Cuando tú quieras, toca la sirena y los refuerzos tendrán que ir conmigo a chismear un rato durante 10 minutos y luego regresarán a continuar apoyando. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Sonrisa maligna, por favor? Ya, llévate tu sirena, ya. Vaya a sus estaciones, por favor. Vamos. ¡Ah, mi beneficio! Ahí está. Cocinar con mi tía. Me encanta. Yo creo que sí, ya lo hacemos porque lo hacemos en toda la preparación. Y ya sabes, realza el sabor de tus comidas con un toque del sa-sa-sa sabor de Ajinomoto. Muy bien, queridos amigos. Antes de continuar, es momento de dar la información importante. Para la preparación de dos porciones de jalea y cuatro leches de... Trigre, trigre, tres tris, tres trigres comen trigo, tendrán... 90 minutos. 7, 0, 70 minutos. Tú encárgate de las frituras. Ya. Yo me encargo de los cortes. Ya. Luego yo hago la leche tigre. Ya. Entonces la yuca. Ya. Luego yo ya me encargo de poner el chifre, la canchita, todo. Ya. Ya estamos. Y tú sirves. Ya estamos. Ya estamos. 60 minutos. Así que saquen del jugo y allí vamos. ¡Preparados!